Los ladrillos no flotan, tira uno al espacio Las esposas del madero, mis muñecas hinchables Nada debéis saber, todos pueden mirar Es fácil observar, que pocos saben ver Busco ametralladoras y granadas de mano En el mercado de tercera mano, punto Comunican teléfonos en mis oídos internos Escucha con atención como grita el silencio Esos pitidos infernos son balas sintéticas Lamentos ante el fusil, fusilamentos, diríase Histéricas neuronas ponientes Diríjase al departamento correspondiente Te corres potente Me dijo tu abuela, hace unos cuantos años ya, sí Supiera que hoy en día apenas me salen cuatro gotas No estaría rondando y llamando al timbre a todas horas Me suda la polla que no rime nada Porque mis pensamientos si riman todos Y claro que me agrada que te agrade esta mierda, coño Porque si hablo es por algo, hijo de perra Toda palabra quiere ser escuchada o leída Otra cosa sería que hablase para gustar y no por simple gusto Se conforman con gastar, conforman ex Cusados en los que cago bien a gusto El cuchillo da la profundidad, esta te acerca a la verdad Mi verdad es tan cierta como tu mentira Cada punto tiene su punto de mira Suerte, la vida no sería nada Sin la muerte, ojalá te mueras Sigo diciendo y parecerá hardcore Solo aquel que sabe escuchar es capaz de apreciar mi amor El valor no está sujeto al objeto El valor proviene del sujeto Sin motivos emotivos, rap estival Huele tan mal como el baño portátil de un festival DJ pata brutal, Mr. Pig mortal Bring, damos por tu excitación mental El moderno Prometeo quiere asesinar a Víctor El fascismo viene de las fases del Líctor Igual los del yugo y la brecha en la yugular Vendo, pero vendo, de vender o de ventar El moderno Prometeo quiere asesinar a Víctor El fascismo viene de las fases del Líctor Igual los del yugo y la brecha en la yugular Vendo, pero vendo, de vender o de ventar ¡Sé! 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 ¡